El 20 de diciembre de 1973, en una España aún dictatorial, se llevó a cabo uno de los mayores, por no decir, el más prolífico atentado llevado a cabo por la banda terrorista ETA. Fue conocido como Operación Ogro, o también como el atentado contra el almirante Carrero Blanco. Fue en Madrid, en la calle Claudio Coello 104, cuando unos artefactos explosivos desde el suelo, impactaron en su coche, haciéndolo volar varios metros de altura y acabando con su vida y con la de sus acompañantes. ETA asumió la autoría de aquel atentado, todos lo tomaron por bueno. Pero siempre ha habido algunas voces discordantes que rehusaban de la versión oficial, también propiciados por ciertas palabras que pronunció Franco al respecto, diciendo algo así como no hay mal que por bien no venga. Vicente Moratalla nos trae esta premisa, nos trae en un libro magistral, nos trae una propuesta alternativa, una propuesta diferente en su libro La Conjura y nos dice que quizá lo hizo ETA. Sí, pero ¿quién estaba detrás de la banda terrorista? ¿Con qué motivos? ¿Qué organizaciones de poder? Y sobre todo, ¿por qué? Una cabecera muy rápida y comenzamos a hablar de La Conjura. La Conjura Españoles, sean mis primeras palabras de reconocimiento público a la serenidad, la adhesión y la confianza que el pueblo español no ha ofrecido con motivo del criminal atentado de que fue víctima nuestro presidente de gobierno y funcionarios que la acompañaban, caídos en el cumplimiento de su bebé. Hola, muy buenas a todos amigos amantes del terror y del misterio, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal, sed bienvenidos a Radio Morgue, ese espacio creado y dedicado por y para bichos raros como vosotros y como yo. Bueno, 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 bajamos, bajamos, bajamos el volumen de la música y de hecho cambiamos, cambiamos y vamos a poner musiquita de misterio. Hoy os traigo un libro, hoy vamos a hablar de una novedad, esto que estáis viendo que tengo entre manos es una jugosa novedad de manos de los chicos de Círculo Rojo, esta editorial que todo lo que trae se está superando, todavía estoy por ver un libro de Círculo Rojo que no merezca la pena. Y hoy os traigo la reseña, la reseña de La Conjura, de Vicente Moratalla. Buah, madre mía, qué libro, cómo lo he disfrutado. Realmente os voy a dar los ápices, los apuntes, os voy a dar el caramelito para que vosotros mismos indaguéis en el tema y os compréis este libro porque tenéis que leerlo porque realmente me lo he pasado como un enano, no solamente por cómo está escrito, sino por el tema que trata y porque es un libro que te hace pensar, ya que todo esto se envuelve, se enmarca y recalco, se enmarca en un halo de ficción, todo lo que vemos en este libro es producto de la imaginación de Vicente Moratalla, pero madre mía, qué hiperrealismo tiene esta historia. Os cuento, todo el punto de partida, como he dicho al principio del vídeo, es el atentado contra el almirante Carrero Blanco. La versión oficial dicen que fue ETA los encargados de llevarlo a cabo, pero Vicente Moratalla nos pone una trama de espías, una trama detectivesca, una trama donde los asesinatos se van sucediendo, las conspiraciones, las reuniones secretas entre altas esferas, los intereses quizá comunes para unos pero que no concuerdan con los intereses para otro y todo esto nos lleva a una trama policiaca, una trama detectivesca en la que estamos viajando por seiscientas y pico páginas, seiscientas, dieciocho páginas, pero que se hacen súper amenas porque una vez que te lees un capítulo, que además son muy cortitos, durarán cinco o seis páginas, una vez que te lees un capítulo dices tengo que seguir así y cuando pasas al siguiente capítulo la trama se enreda un poquito más, aparecen personajes nuevos y pues como en toda buena novela de espías, el que parecía tener una cara demuestra que tiene un reverso, aparecen personajes a priori que son malos que luego te das cuenta que sus intereses pues quizá no es que sean tan malos sino que el ser humano tiene intereses por un lado y por otro, realmente es difícil hablaros de este libro sin haceros ningún spoiler pero lo voy a intentar, yo lo voy a intentar porque lo que se trata es de que lo leáis y descubráis las sorpresas por vosotros mismos. Bien, los personajes principales son Sergio, que es un oficial de policía muy joven y su novia, empieza la historia siendo su novia, Alexandra. Alexandra es de origen alemán y todo se empieza a liar cuando el padre de Alexandra, el varón von, perdonadme mi alemán, no sé bien cómo decirlo, von Griezmann, es alguien muy poderoso, es alguien muy conocido, es alguien con muchas influencias, es alguien muy amigo de Franco porque recordemos que estamos en la España de la posguerra, Franco todavía vive, aunque esté muy mayor pero todavía vive, de hecho uno de los capítulos o uno de los pasajes más chulos es cuando Franco sale en escena y te le describen cómo hablaba, cómo se comportaba, cómo se movía, lo que decía, está muy bien. Y entonces este varón, esta chica, este novio que se ha echado, empieza a investigar, todo se empieza a liar porque la madre de esta chica, de esta Alexandra, también murió en circunstancias poco esclarecedoras, entonces la maraña se empieza a hacer más grande, se empieza a liar todo, pero Vicente Moratalla nos lo explica, nos lo va desgranando todo paulatinamente para que no nos perdamos, de hecho el libro tiene un ritmo muy pausado, es un libro adulto, completamente serio, racional, adulto, y yo, vamos, os lo confieso, no me avergüenzo al decirlo, pero os lo confieso, que en dos ocasiones he tenido que mirar algunos nombres de los personajes para mirar si esas personas existieron realmente, porque es que el autor, Vicente Moratalla, se nota que sabe de lo que habla y te hace una trama tan hiperrealista que yo en los primeros compases del libro me llegué a pensar que todo lo que aquí se narra es real, que las personas que hablan de ellas existieron de verdad, por ejemplo nos hablan de la banda terrorista ETA, de otras organizaciones que yo ni siquiera conocía, organizaciones anarquistas, pequeños comandos que no fueron tan relevantes, y te hablan de nombres, de motes, de personajes especiales, que yo estoy prácticamente convencido que esa gente existió en realidad, aunque el autor les ha cambiado los nombres, pero ya digo, lo hace tan sumamente bien, los escenarios, los encuentros, las reuniones, las llamadas telefónicas, los sumarios, que yo decía, esto que estoy viendo ha pasado en España realmente, porque claro, es una época que a mí me ha pillado de muy pequeño, yo de hecho ni siquiera nací, entonces yo todo lo que sé de esto lo he visto en la tele, y al leer una versión alternativa y tan realista, he llegado a decir, pero esto ha pasado así realmente, y he tenido que buscarlo en Google para saber lo que era real y lo que no, desgranar un poquito el grano de la paja. Y todo cobra sentido cuando lees la biografía del autor, de Vicente Mora Talla, y nos dice que ingresó hace, bueno, estuvo 33 años en el cuerpo superior de policía, y que ha tenido varios destinos como destino de seguridad de Estado, ha tenido como brigada de investigación criminal, servicios de documentación, de fronteras, de extranjería, brigada especial del juego, unidades operativas, o sea, que este hombre sabe de lo que habla, sabe lo que se mueve, sabe cómo se hacen las cosas, sabe lo que se ha contado, lo que no se ha contado, lo que se puede contar, lo que no se puede contar, hasta qué punto pueden llegar algunas personas, qué motivos habría para hacer ese tipo de atentados, cuáles no, o sea, que lo que os estoy enseñando en La Conjura es una novela policiaca, un thriller adulto, serio, racional y hiperrealista como pocos. No puedo deciros nada más para no haceros spoilers, simplemente que se me ha hecho muy cortito, y fíjate que es un tocho que no os amilane, o sea, que no os asuste este pedazo de libro, porque ya digo que es muy adictivo, adictivo, y además se lee muy bien, y ahora vamos a hablar con la edición, o bueno, qué decir, Círculo Rojo no tiene una edición mala, tapa blanda, con solapas, aquí tenemos la biografía del autor, y aquí nada, las redes sociales y demás, pero es que es un libro tan grande, es un libro de un formato de grandes dimensiones, no es como el típico libro más pequeño, que soporta muy bien todas las páginas, tiene el peso justo y tiene una flexibilidad, mira, fijaos, yo he disfrutado muchísimo de esta lectura, aparte de por el contenido, por la encuadernación y por el formato del libro, porque son unas páginas tan grandes, que no es como esos libros de bolsillo, que lees tres o cuatro palabras y cambias de línea, no, o sea, aquí tenemos párrafos enteros, las páginas son grandotas, y lo disfrutas, o sea, os lo digo en serio, que para mí este libro ha sido una gozada, tanto por contenido como por continente, por cómo está maquetado y cómo está editado, de hecho, esta historia, tengo que deciros que no es moderna, no es nueva, Vicente Moratalla tiene dos libros, si os interesa, el otro también está en círculo rojo, pero estos dos libros ya, o sea, estaban escritos de antes, lo que pasa es que ahora se han reeditado y se han hecho en este formato tan guay, así que me callo ya, no quiero ser pesados, reitero, mi recomendación de Vicente Moratalla y de La Conjura, cuando, por cierto, cuando os leéis el libro, veréis que esta portada cobra más sentido, estas fichas de ajedrez, este juego en el que cada ficha tiene su cometido, cobrará mucho más sentido, me voy, me despido de vosotros, hasta la semana que viene, o hasta la próxima ocasión, y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado del mundo.